¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, lo prometido es deuda, ¿vale? Os voy a hablar un poquito, lo poquito que puedo o que sé del modo Clubes Pro, ¿vale? Ya sabéis, los que más me seguís, que es el modo de juego para mí más divertido y mejor, ¿vale? Que no tenga tanta publicidad como Ultimate Team y demás Bueno, ya sabéis que Ultimate Team tiene más publicidad, deja más dinero y demás Pero este sin duda, ¿vale? Yo os recomiendo que juguéis al modo Club Pro, ¿vale? Todos los que podáis Bueno, este año, esta es la novedad de la que os quería hablar, ¿vale? La personalidad Bueno, ya veis que podéis elegir entre varias carreras Varias movimientos, no sé, varios movimientos a la hora de tirar faltas A la hora de tirar penaltis Ya veis que algunas están bloqueadas Bueno, os voy enseñando, ¿vale? Un poquito, paso a paso, cada una Pues la opción A la hora de tirar una falta La opción de la carrera Ya veis que alguna es, por ejemplo, parecida a la que tiene Cristiano Otras parecida a la que tiene Ronaldinho Etcétera, etcétera Bueno, hay bastantes, yo creo Tanto movimientos en carrera para las faltas Como para los penaltis Como de celebración, ¿no? De finalización de la celebración Bueno, creo que es una cosa que... Un añadido que hace o que va a hacer que los jugadores sean más personales ¿No? Cada vez son más distintos, ¿no? Los jugadores, cada uno tiene su propio Virtual Pro Os voy a mostrar también las hazañas Que pese a que todas O bueno, la mayoría de las hazañas que hay que sacar a vuestro Virtual Pro Esto ya sabéis que es un modo de juego, ¿vale? Para el que no lo sepa, pues lo explico Es un modo de juego 11 contra 11 Lo cual quiere decir que 10 amigos y tú Podéis jugar en un equipo contra otras 11 personas Bien sea en un partido amistoso contra otras 11 personas O bien sea, digamos, como si fuera una partida cara a cara, ¿vale? Lo que pasa es que sería 11 contra 11 Este modo de juego podéis jugar desde 2 personas, ¿vale? 2 personas contra 11 personas Contra 8, contra las que sean Y bueno, tiene cabida hasta 11 personas en cada club, ¿vale? Bueno, os estoy mostrando rápidamente todas las hazañas El que quiera verlas no tiene más que ir dando la pause poquito a poquito, ¿vale? Es para ahorrar un poco de tiempo Y agilizar un poquito esto La mayoría, ya sabéis más o menos las hazañas que son Son prácticamente, bueno, parecidas o iguales a las del FIFA 14 Deciros que animaros a que juguéis a este modo de club Ya que, por ejemplo, traigo una mala noticia Que, bueno, muchísimos estabais esperando esto Lamentablemente, ¿vale? Solo habrá para la nueva generación Bueno, menos mal que en esa nueva generación incluye PC, ¿vale? Xbox One, Playstation 4 y PC Serán las que incluyan este modo club Xbox 360 y Playstation 3 Se quedan sin este modo de juego Lamentándolo mucho La verdad es que es una pena que este modo de juego Desaparezca de la antigua generación de consolas Y, bueno, pues hasta aquí Yo espero que os haya gustado estos movimientos de carrera Y de falta y de penaltis y demás Like al vídeo, ¿vale? Para contra más Vea que la gente tiene empeño En que suba vídeos de estos cortitos o largos Bueno, iré mostrando mucha, mucha más información Like al vídeo Compartidlo, por favor Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta otra!